Saludos y gracias por acompañarnos en esta edición del colectivo de medios latinos. Yo soy Johan Rechivega de Holyoke Media y Radioplasma. Hola, yo soy Saidalis Bauer de Presencia en NEPM. Nuestro invitado de hoy es Rubén Arroyo, gerente de construcción y asesor de hogares de salud para Rebutalize CDC, una organización que realiza reparaciones críticas, modificaciones y rehabilitación en los hogares e instalaciones sin fines de lucro de familias de bajos ingresos con niños, ancianos, veteranos militares y personas con necesidades especiales. Estaremos hablando sobre cómo tuvieron que limitar sus servicios para proporcionar reparaciones de emergencia en el hogar y adaptarse para realizar evaluaciones ambientales virtuales. Debido a que no pueden completar las reparaciones dentro de los hogares, están entregando kits de suministros para el asma a familias y adultos mayores con mayor riesgo. También Rubén compartirá algunos consejos con nosotros sobre cómo mantener su hogar seguro y saludable. Rubén, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Es un placer estar con ustedes aquí este día. Rubén, ¿cómo ha afectado esta pandemia al trabajo que hace Rebutalize CDC? Ha afectado mucho porque muchos de los trabajos que hacemos es dentro de la casa. Como para personas que tienen asma, pues tratamos de mejorar el ambiente para que no tengan que sufrir tanto entonces estamos limitados en qué podemos hacer con la canción, que no podemos tener contacto con ello. Siendo el asma una condición tan prevaleciente entre muchos de los miembros de la comunidad, particularmente la comunidad latina, ¿cuáles son algunos de los factores, especialmente en este momento cuando el COVID-19 es un virus que afecta a gente que tiene asma sin importar el rango de edad? ¿Cuáles han sido estas medidas que han tomado en Rebutalize CDC para hacerse cargo de ayudar a la gente con asma o con familiares con asma? Bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es llevándole el equipo necesario, como hay unos purificadores de aire, químicos para limpiar las manos, todas esas cosas que ayudan. También quizás lo necesario para los insectos, los ratones, para la eliminación, eso aunque no lo podemos hacer personalmente, pero se lo llevamos a ello y le damos la instrucción como es que debe hacerlo. Ya hemos traducido los documentos de inglés a español para que sea más fácil para ello. Suena realmente interesante como el proceso de tener que ayudar y al mismo tiempo hasta envolver a la comunidad a la cual sirven en poder tener acceso a estos kits y poder hacer el trabajo ellos mismos con su ayuda y su asesoría a través de forma virtual. Creo que es otra manera de generar esta interacción entre comunidad que es muy importante más en tiempos como este. Me pregunto, Rubén, ¿cuáles serían los factores para que una familia sea elegible para recibir estos kits, particularmente para poder hacerse cargo de situaciones con el asma? Bueno, ellos tienen que, si ellos han tenido la familia que han ido para la emergencia y sabemos que como crítico es ahora para poder ser atendido, ellos pueden llamar a uno de los proveedores de Base State que se encarga del programa y ellos pueden ser la referencia para nosotros y entonces así es que nosotros podemos darle la ayuda que es necesaria para mantener el hogar bien de ellos. Rubén, cada año Revitalize CDC tiene el evento de Green and Fit y este año ustedes tenían planes para arreglar algunas casas en el norte de Springfield. ¿Cómo han cambiado estos planes debido a la pandemia? Nos ha cambiado mucho porque muchos de los trabajos se hacen también dentro de las casas y son más de mil voluntarios también que participan y como esta pandemia ha pasado no han podido, tú sabes, tenemos que cancelar eso porque no podemos estar cerca más de seis pies de tantas personas. Y lo que hicimos, en este año cogimos tres de las peores casas y conseguimos contratistas como Kelly Construction y yo he hecho trabajo personalmente arreglado escalera y esas cosas, limitado, entiende, con poca persona y teniendo las precauciones suficientes para tener la distancia y hacer el trabajo lo mejor que podamos. Ustedes también hacen mucho trabajo con los veteranos. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo va a continuar? Bueno, en la misma situación con los restos que no podemos tener el contacto y entrar, no es permitido todavía entrar dentro de la casa donde la mayoría de la necesidad es adentro de la casa, la deterioración del apartamento, los baños. Entonces, lo que estamos concentrándonos es lo de afuera. Muchos de ellos tienen problemas de liqueo de rufo y hemos hecho un contratista hace poco, le reemplazó al veterano un rufalo completo en la Mainer Street. Entonces, estamos haciendo como quiera todo posible para hacer lo que podamos por fuera pero por dentro estamos limitados hasta que nos den la, tú sabes que podemos entrar. ¿Cuál ha sido posiblemente dentro de estas experiencias cuando han estado dando la asesoría virtualmente para poder hacer el trabajo las familias en sus propios hogares? ¿Cuál ha sido quizá algunas de las situaciones que se han dado en el sentido de la gente lo ha encontrado divertido o lo ha encontrado que realmente les ha ayudado o ha generado algún tipo de complicación más allá de la situación de tener que lidiar con acondicionar su hogar? Sí, estamos entrando en la complicación de que no todo el mundo tiene la tecnología suficiente para poder ser el virtual, como dicen. Entonces, muchos no entienden y es difícil poder comunicarnos, tú sabes, y hacerlo a ellos. Poderle seguir nuestra, ¿cómo se le dice? Los requisitos, lo que tienen que hacer para nosotros poder distinguir cuál es el problema. ¿Entiendes? Estamos ahora en la base de pensamientos, viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Estamos, como se dice, en un learning stage, que estamos tratando de ver qué es lo que funciona para poder hacer el trabajo más efectuoso. ¿Cuáles son algunos consejos que puede compartir con nosotros sobre cómo mantener nuestros hogares seguros para que podamos mantenernos saludables y sanos? Sí, lo más importante es la limpieza, ¿entiendes? Y nosotros prohibimos un documento que aquí dice paso por paso cómo mantener, porque siempre estamos bien ocupados. Tú sabes, con la familia atendiendo a otros y aquí, entonces se nos olvidan cosas. Entonces necesitamos algo que nos recuerde, que podamos seguir hasta que se quede en nuestra mente y seguir esos pasos, ¿entiendes? Pues, por eso que estamos ahí, por tanto, que nosotros hacemos la traducción de inglés español, porque muchos de nuestras comunidades son que no entienden nada de inglés. Y queremos que ellos estén en buena salud y se mantengan bien, ¿entiendes? Nos preocupa de su bienestar. ¿Tienes algunos otros consejos que puedes darnos mientras todos estamos en la casa y no podemos salir? Pues, los consejos siempre es que mantenernos educados. Ver las noticias, los programas como del Estado, Mass.gov, que son los que tienen al día la nueva información. Entonces, no se deja llevar por lo que cuentan otras personas, porque ahí es cuando viene la confusión, ¿entiendes? Y entonces tenemos, lo importante es mantenernos educados con los programas que existen a nuestro alrededor. Bueno, pues Rubén, muchísimas gracias por esta valiosa información y también muchas gracias por el trabajo que, a través de tu labor en Revitalize CDC, se está haciendo para ayudar a la comunidad. Muchas gracias. Queremos agradecer a Rubén Arroyo, gerente de construcción y asesor de hogares de salud para Revitalize CDC, por esta información en esta entrega del día de hoy del colectivo de medios latinos. Queremos invitarles a que continúen compartiendo esta información con sus amistades y familiares y que sigan al pendiente de nuestros continuos episodios con toda la posible información que podemos llevarle a través de este colectivo de medios latinos. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.